Qué onda bandilla, ahí les va un vídeo sobre las técnicas que yo uso Técnicas que pues muchos mecánicos usan o deberían de usar Y los mismos dueños de los autos deberían de hacerse, cuestionarse Antes de... Les voy a poner un ejemplo bien fácil Un carro anda bien, X Se les poncha una llanta Ya no sirve la llanta Ponen una llanta seminueva O este... nueva Y no la balancean ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando el carro vaya a cierta velocidad, 80, 100 kilómetros por hora Va a comenzar a vibrar Cosa que no hacía antes de que le cambiaran la llanta ¿Estamos? Entonces, son claves las preguntas que le puede hacer uno al cliente O que ustedes mismos se pueden cuestionar ¿A partir de qué comenzó a fallar mi carro? ¿A partir de que se inundó y le repararon el motor? ¿Comenzó a hacer esto? ¿O simplemente me le arreglaron la cabeza y el carro ya no tiene la potencia que debe? Aunando un poquito esto Cuando quitan la cabeza Tienen que desarmar el tiempo Tienen que desarmar vacío Si el carro es turbo Tienen que quitar las mangueras de... Que van hacia el intercooler, al turbo, al cuerpo, a aceleración Si dejan algo mal de esto Por supuesto que no va a ocurrir como debía el carro Entonces a mí en automático me dicen Es que le arreglaron la cabeza o el motor Y el carro ya no jala como jalaba antes Pero antes si jalaba bien Entonces quiere decir luego luego Que algo dejaron mal Creo que sí se capta el mensaje, ¿no? Entonces Siempre esas preguntas son claves O incluso si el carro estaba bien ¿Qué pasó o no? Pues cayó un bachesote Y comenzó a vibrar el motor O X Ok Siempre hay que preguntar ¿A partir de qué? Comenzó a hacer La falla O lo que estoy haciendo Muchas veces Hay que regresar en los pasos que hace uno Para... Para saber realmente Qué es lo que dejó mal Me acuerdo un ejemplo bien vívido Hace algunos años Cuando iba al autódromo Cada viernes, cada viernes Estaba más barato todo Y realmente no tenía tanto que hacer Tengo Bien Este... Grabado Un shadow Mi primer shadow GTS 90 Por eso Por esto ahí de Principio de los 2000 Este... Me acuerdo Que lo traía Con bujías de iridio La NGK La NGK La BPR5 Y X Eh... No me acuerdo cuál es la otra Pero esas son las de Uribe Las que lleva Eh... Me acuerdo que... Le di una afinacióncita Le puse... Le quité esas bujías Porque ya estaban viejitas Le puse unas Champion Le cambié la tapa Del distribuidor Los cables Eh... La muela Y... Creo que el filtro de aire Ese carro Estaba original Con el selenoide Me daba picos de 15 libras Y sostenidos de 13 Ese era su rango Entonces Cuando yo me quiero ir del taller Para irme hacia el autódromo Porque yo iba directo al autódromo ¿Qué pasó? El carro ya no daba Más de... Más de 5 libras Y... Cosa... Cosa que a mí me... Me super sacó de onda Porque el carro estaba jalando bien O sea... El carro estaba jalando bien No tenía por qué chingados Jalar de esa manera Ahora ¿Qué es lo que hice? Dije bueno Me voy a regresar en mis pasos A las cosas que le moví Y tiene que jalar como estaba Obviamente Al final Después de ir cambiando Cosa por cosa Me di cuenta Que fue por causa De las bujías Que bajó la presión del turbo Y la verdad No tendría por qué hacer eso No tendría Porque simplemente Pues es una bujía Y... Hace chispas Hace su explosión Y tantan Esa es su función Pero era lo que estaba haciendo Que bajara la presión del turbo ¿Por qué? No lo sé Hay veces que los carros Se comportan como un ser humano O sea... Son muy diferentes O sea... Se llegan a acostumbrar A un tipo de gasolina A un tipo de cosa Si se los cambias Pueden... Pueden este... Comportarse de otra... De otra manera Entonces siempre Siempre cuestionate A partir de que Si le movieron algo O X Y comenzó a fallar Ahí Por ahí va tu falla Muy seguramente Oye Lo llevé al autoeléctrico Y me le pusieron una alarma Y la chingada Y ya no comenzaron A prender las luces Bueno Muy probablemente Fue porque Le movieron algo Por ahí Que... Pues... Dejaron mal ¿No? Y normalmente es así O sea... Siempre se les pregunta ¿Qué es lo que le ha movido? Y ya uno tiene Uno una idea Eh... Pero siempre Pues siempre Es bueno En estos carros El... El autodiagnóstico El... Tres llavazos Y que te empieza a dar Los códigos de falla Si no saben Cómo hacerlo Les voy a... Bueno Ya saben Cómo hacerlo Pero el que no Me pregunte Ya les digo Cómo Les mando El enlace De mi video Cómo checar Códigos de falla Porque muchos Se van a lo pendejo A... Ah... Mi carro Está gastando Mucha gasolina Y la típica Del cabrón De... Yo tenía un carro Así Y le cambié Tal sensor Le hice esto Y ya quedó Y no mames Cada carro Tiene un diagnóstico Diferente O sea Puede ser Desde falla De sensor O sea Sensor MAP Inyectores Regulador De presión De gas Computadora Sensor de oxígeno Y así Les puedo hacer Una fila No Ningún carro Tiene El mismo Diagnóstico Todos tienen Un diagnóstico Diferente Pero hay que Saber Identificarlo Hay veces Que no les Alcanzo A transmitir Pues mi Conocimiento Y pues Es comprensible No No tienen La experiencia Que yo Haciéndolo Con estos Carros Eh... Pero bueno Era de lo que Les quería hablar Gente Piensen Que le Movieron Antes Para que Fallara Cuando Jalaba Bien El carro Regresen Sus pasos Siempre Chequen Sus códigos De falla Y sobre Lo que Marque Comienzan A hacer Pruebas Pruebas Nada de que Ay Ya no jaló Y le cambié La bomba De gas Le cambié Este sensor Porque Fulanito Me dijo Y Ese es El peor Error El peor Es lo que Hace la mayoría De mecánicos No quiero decir Todos Hay mecánicos Muy buenos Yo me considero Muy bueno En esta área De estos coches Porque a mi Si me dicen Oye Tengo un Mustang 2000 Que hace esta Falla Yo les digo Ira carnal Que Dios te bendiga Yo no arreglo De estos carros Y no tengo ganas De caer en los errores Que caen los demás Mecánicos Que te arreglan De todas las marcas Yo nada más Arreglo de estos Entonces He ahí De un especialista A un mecánico General O un mecánico Chorcolatín Espero Y les sirva De algo Esta información Banda Y ya saben Aquí estamos Apoyando a la gente Aquí estamos En Guadalajara Zona Oblatos Mi número Ya se llamada O Whatsapp 3313 84 8071 Y nos vemos En el siguiente video Valeu